¡Arcis Gaitero! Y con el cuatro que le acompañe en esta canción Con el curroco, con la carrasca, con la tambora de selección Y con el cuatro que le acompañe en esta canción Esta es la gaita venezolana, mi conocida maraca y vera Que anda pegada y está sonando por donde quiera Salió de Zulia para buscar un nuevo compañero Y fue acogida por los muchachos de Arcis Gaitero Que con orgullo le dieron ritmo, mucha sandunca con emoción Pa' que mi pueblo quiera la gaita de corazón Que con orgullo le dieron ritmo, mucha sandunca con emoción Pa' que mi pueblo quiera la gaita de corazón ¡Y esto es Arcis Gaitero! Esta es la gaita venezolana, mi conocida maraca y vera Que anda pegada y está sonando por donde quiera En Monaga cantamos gaitas desde temprano Y allá en el sur es interpretada todito el año Desde el oriente hasta el occidente se oye la gaita tradicional Como cantaba Ricardo Aguirre el Monumental Desde el oriente hasta el occidente se oye la gaita tradicional Como cantaba en guitarra el Virre el Monumental Esta es la gaita venezolana, mi conocida maraca y vera Que anda pegada y está sonando por donde quiera Con esta gaita queremos dar saludos cordiales A Memo Gaita, Crema Gaitera y los orientales Todos los grupos de la región A Gaitón, Quincea y Oconcolón Y me perdonan si algún gaitero se me olvidó Esta es la gaita venezolana, mi conocida maraca y vera Que anda pegada y está sonando por donde quiera